Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal les traigo un problema sobre el almacenamiento del ipad hay personas que pues han encontrado solución por el tema del backup yo no he encontrado por el tema del backup pero encontré una cosa curiosa que es como un error o como algo que se quedó en pausa y le puede pasar pues a alguien tiene que ver también relacionado con copia de seguridad porque tiene que ver con el sistema de iCloud entonces van a poder ver acá que yo tengo un ipad de 128 gigabytes me dice que está en uso 121.2 eso es falso porque solo estoy usando ahorita he borrado todito me he tomado toda la tarde he borrado todos los videos miles de fotos y me he quedado con unas cuantas fotos como 10 fotitos o capturas que también he hecho entonces me figura que tengo 121.2 gigabytes de 128 gigabytes en uso pero abajo en la parte inferior ven fotos en iCloud 1% que se quedó como en carga entonces para solucionar este problema ya no es necesario buscar el iCloud simplemente bajamos a fotos ya y vemos acá dice fotos en iCloud que está encendido que está como activado pero recuerden se quedó en pausa entonces si le doy a esto desactivar miren lo que está pasando dice descargar fotos y videos en iPad se eliminarán de este iPad las fotos y videos que se optimizaron para ahorrar espacio las versiones originales con resolución completa seguirán disponibles en otros dispositivos que usen fotos en iCloud entonces ponemos acá eliminar del iPad ya se eliminarán 120 fotos y videos de este iPad estas fotos y videos permanecerán en fotos en iCloud eliminar del iPad se está eliminando ya se está desactivando esa situación álbumes compartidos también a ver si desactivas álbumes compartidos se eliminarán de tu iPad todas las fotos compartidas ok álbum oculto si se activa se mostrará el álbum oculto de la barra lateral y de la pestaña de álbumes debajo de más a ver videos y live fotos automáticos no hay nada festividades como eventos bien para ir terminando lo que les quiero decir es que en resumen ustedes van a ir poniendo todo esto ya van a activar o desactivar ya se van a ir dando cuenta que se les habrá quedado en pausa ciertos elementos en mi se me quedó fotos en iCloud y cuando volvemos a la pestaña de general ha habido un pequeño error que no ha grabado mi mi este mi grabador de pantalla de mi PC van a general van a espacios en iPad el espacio ha bajado ¿por qué? porque a mí me había salido abajo de iPad de esto me había salido vaciar un nuevo mensaje me había salido de vaciar el cual le presioné vaciar y vació todo lo que estaba ahí y se redujo hasta 28.4 GB de espacio ¿no? de 128 en uso entonces esto es la forma o como decir ¿no? el truquito para que ustedes puedan pues reducir su espacio ¿no? porque ha habido ahí como una especie de crasheo una especie de bug error no sé cómo llamarlo acá abajo también me dicen que hay un pequeño espacio de fotos en iCloud de 1% miren 296 MB acá pero pues no le doy nada ninguna opción porque ya he liberado muchísimo debe hacer referencia a las pequeñas fotos que tengo todavía guardadas que debe ocupar ese espacio ya espero que este video les haya servido a todos y pues no tengo nada más que decir y pues gracias y hasta luego